Cada año y como ya es tradición, se realiza en San Javier el Festival de los Barrios. En esta ocasión, el festival comienza en la localidad de Melosal y continúan diversos sectores rurales durante el mes de febrero. Hoy tres partimos con el show de verano en Melosal, para invitar a toda la comunidad sanjienera del sector de Melosal y los alrededores, para continuar el día 10 con el show de Mario Maura, el día 16 en Calibro Bajo, el 19 en Niribilo y para concluir lo que es la parte rural, el 26 Pando Marínico. En este festival, los participantes se presentan con una canción y van pasando etapas de clasificación, hasta llegar al show final que se realiza los primeros días de marzo. Como tú sabes, parten ahora en el tema de las competiciones, en los distintos shows, para ya a fines del último show, ya definir los participantes en la competición final que va a ser el 4 y 5. En los diversos shows de los barrios que se realizarán en los sectores rurales, se presentarán grupos como Gran Sismo Tropical, Los Intocables de Chile, Contrabando Sureño y finalizarán los dobles del grupo argentino Pimpinela. La invitación está abierta para todo el público. A estos sectores, obviamente, como el municipio lleva los shows a estas localidades rurales y donde no tienen el espacio para poder compartir, va un importante número de personas que asisten, ya sea de los alrededores donde realizamos los shows, y asiste bastante, es bastante concurrido. Luego de estos shows que se realizan en localidades rurales, la 16ª versión del Festival de San Javier se llevará a cabo los días 4 y 5 de marzo en el Estadio Municipal, y la parrilla programática aún no está del todo confirmada.